¿Toda la vida o qué? ¿Cuánto tiempo la tengo que esperar? No sé cómo hacía tu marido para soportarla ¿Sabe qué? Yo ya estoy cansado Yo me voy, usted verá qué hace ¡Luis Poncada! ¡Diferente! Ella, una mujer buena Ella, toda una dama Era tan feliz en su casa Y su familia la admiraba Para toda la iglesia ella era ejemplo Ella, de mujer consagrada Pero tuvo un descuido y terminó en realidad Porque palabras lindas escuchaban De otro hombre que le coqueteaba Y cayó tan fácil No aguanto nada Y el que esté firme Mire y no caiga Ella, hoy tan solo llora Recuerda Recuerda Lo que antes era Pero no es tiempo de estar triste Hoy Dios me ha enviado a decirte Que regreses a casa que él te está esperando Con brazos abiertos Pero tuvo un descuido y terminó en realidad Porque palabras lindas Porque palabras lindas escuchaban De otro hombre que le coqueteaba Y cayó tan fácil No aguanto nada Pero tuvo un descuido y terminó en realidad Porque palabras lindas escuchaban De otro hombre que le coqueteaba Y cayó tan fácil Y cayó tan fácil Maghuanto nada No aguanto nada Fuiste mición No aguanto nada Le dodo Que joins